Esta noche queremos hacer entrega de un premio por la lealtad, por la amistad, por ser buena onda. ¿Qué dice aquí señor José Luis Castellanos García? Señor Guillermo, buenas noches. ¿Dice un millón? No lo puedo creer. ¿De qué? ¿Un millón de pesos? No, ¿de qué dice? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Multidies, multidies me está regalando un millón de pesos. ¡De dólares, José Luis, de dólares! ¡Ah, va bien los ojos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Dr. Feliz! ¡Aplausos!